Por ahí es el buen hermanito, para todos ustedes. Todos somos Cotidianos México. Con la muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo. La muerte de los dos, ahora estoy solo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos, ahora estoy solo en el mundo. La muerte de los dos.